Y volvimos mis cuates Pues nada, después de mucho tiempo Aquí estamos otra vez Y hoy el video va a ir Del pre-swap Os voy a enseñar como está este de aquí atrás Os voy a enseñar todo lo que voy a hacer Y voy a hacer muy cortito Porque no tengo mucho más material Y tampoco he invertido mucho En tecnología Ya que he sido grabando con el Samsung Galaxy J5 Que tengo Así que nada, vamos al lío Después de una aventura muy interesante en la ITV Ya que hice la palencia a pasarla y no la pasé Y volví al pueblo Y la pasé en Tordesillas al final Bueno, pues en aquella aventura Le quité todo, le quité escape, le quité admisión Le quité los separadores Aunque dejé los espárragos Los espárragos así largos ¿Qué más le quité? Le quité todos los spoilers El lift para que pareciese que iba más alto Porque iba a ir con la suspensión Después de todo eso Ahora tuve que pasar de segundas en Tordesillas Bueno, me fui a las 8 de la mañana Llegué a casa a las 10 Y a las 10 me puse a montar todo Y está como vais a ver ahora ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis compadritos Pues ahora Ahora les toca hablar un poco del swap Que es lo que a ustedes les gusta A ver si a ustedes Por lo que ustedes miren a este canal En parte por el coche Pero seguro que por el swap A ver, voy a dejar de hacer el mongolo A ver En cuanto al swap Creo que lo he dicho muchas veces ya Tengo todo el motor reconstruido entero Salvo casquillos Lo demás está todo hecho Puntas Retenes De válvulas Todo O sea, está descarbonizado entero Y el motor está como nuevo Como nuevo Se puso la distribución antigua Se giró el motor Todo funciona bien Todo funciona perfectamente Y nada Últimamente Lo que he ido haciendo Ha sido Coger los electroventiladores Que no los tenía Porque este lleva uno Y el otro lleva dos Coger relés Para las velocidades Para las velocidades De los ventiladores Coger Aparte de eliminar las originales Como les he enseñado Las plastiquitas esos También estuve buscando Provalvula de la Westgate Porque este turbo lleva dos Dos pulmones Lleva dos pulmones Para abrir dos Westgate En el costo de escape Y en el costo de emisión Entonces necesitaba una electroválvula Con dos salidas Y la entrada De presión De vacío Del ¿Qué voy a intentar hacer? ¿O qué estoy intentando hacer? Lo que estoy intentando hacer Es Crear posibles problemas Crear posibles errores Para en el momento De poner el motor Que vaya todo bien A ver Dentro de lo que cabe Este swap es un swap Muy sencillo Porque es un swap Que no conlleva Ninguna adaptación De De Apoyos de motor No conlleva Ninguna adaptación De palieres Ni la caja de cambios Ni nada O sea El motor Y la caja de cambios O sea Todo el grupo motor Propulsor Es exactamente igual Que el que lleva el coche ahora mismo Lo único que hay que hacer cableado Y es lo que me queda Y Como me quedan Tres semanas Antes de Coger vacaciones Y meterme A poner el motor Estas semanas Lo que voy a hacer Va a ser coger Todos los esquemas eléctricos Y hacerme todo el cableado Que en teoría es poquito Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque hay que cablear El sensor de fase Hay que cablear la Westgate Hay que cablear El electroventilador Tengo muchísimas ganas De hacerlo Porque Es un proyecto personal Este coche era de mi abuelo Quiero verlo muy bien Quiero verlo perfecto Entonces Va a ser un paso muy grande Es el paso más grande Que voy a hacer con este coche Porque Cosas importantes Que he hecho con él Pues yo que sé Las llantas Por ejemplo La suspensión Fue un paso muy importante Que me lo pasé de puta madre Cuando se me quedó el gato Trabao Y tuve que levantar El coche con otro gato Para sacar el gato grande Pero bueno Esto es un proceso Muy importante para mí Es una tarea Que sí Que en el taller He hecho más veces O que he podido hacer más veces Con motores más grandes Porque trabajo con camiones Pero nada Yo me voy a dar Me voy a dar cinco días Y en esos cinco días Tengo que conseguir Cambiar el motor Y tengo que conseguir Solventar todos los problemas Que vayan saliendo Solventarlo todo Para que Para que vaya todo bien Este es el último vídeo No, yo mucho sin grabar Pero este es el último vídeo Que voy a hacer antes del swap Y el siguiente vídeo Ya será del swap O será del proceso del swap No lo sé Esto es lo que hay Esto es lo que estáis viendo Me encanta veros en los eventos Y que vengáis a saludarme Daros la pegata Preguntarme por el coche Deciros Deciros todo lo que tiene Contaros de dónde venía el coche Que me contéis vosotros Que vuestras familias Tuvieron un rover Me encanta Me encanta que me digáis Que el rover es una puta mierda Y me encanta Que me dicen que el rover es la hostia Yo sinceramente Estoy muy contento con él No me ha dado ninguna avería grave No me ha dado problemas Es que en todo ese tiempo Que llevo con él He tenido que cambiar Un termostato Infusible Es que llevo dos años Y de verdad Lo cuido mucho Pero ya que le meto muchísima tralla Y el coche aguanta Como un campeón Al final Los sueños están para hacerse realidad Y los dueños de rover Somos amantes de las causas perdidas Joder Os cuento Este es el aspecto actual del coche El que siempre he querido tener Y el que siempre debería tener Aquí vemos las llantas Que son del ZR Lleva neumáticos más anchos Muy poquito O sea en ficha tiene 185 Y le puse 125 Para ganar un pedido de estabilidad Lleva como podéis ver La suspensión Que la pedí de 3,5 Y me bajó hasta 5 Cosa que en cierto modo Ha sido un acierto Porque Está tremendo Está tremendo Lleva el lip Lleva los antinieblas Le puse Las faldillas Estas del Del cupé En cuanto al motor Pues ya veis No tiene nada Nada llamativo Porque no quiero Tener nada llamativo No quiero llenarlo de pegatinas No quiero colores fuertes No quiero nada Lo único que va a tener Va a ser cuando ponga el motor turbo Las tapas de balancines En rojo oscuro Que creo que las habéis visto En Instagram seguramente Y nada El filtro este De la reciculación de aceite Que lo puse Anulé aquí Para que no entrase aceite En la mariposa Y lo último que cogí Fue Estas dos chuminadas Para darle un poco De originalidad Se los pide un desguace Y fuera Así que como veis No tiene nada Nada llamativo Nada que se entone Quiero mantener Toda la línea Quiero que quede Original Y en cuanto al interior Ha cambiado muy poquito Únicamente El desplazador Que lo puse el otro día Quité el volante original Que tiene su rollete Así noventero y tal Pero A mí no me llama Porque además está Está muy gastado Hay que recuperarlo Como sea Que será otra tarea Que haré más adelante Y haré un vídeo Intentando recuperarlo Aunque es espuma Es goma No sé Investigaré a ver Y El short shift Me está jodiendo La bolsa De De las marchas Así que habrá que Hablar con el amigo Aliexpress Y pillar una Con una costura roja O algo así Que hay un poco más de atención El pongo Es el que puse Antaño También el Aliexpress Y el interior No ha cambiado nada Y no va a cambiar nada Porque Me encantan estos asientos Me encantan El tapizado que tienen El cuero De los lados Es un cuero viejo Huele a cuero viejo El coche O sea Si os montáis algún día Vais a notar el olor O sea Huele a cuero viejo Huele Huele a solera Otra cosa que sí que hay que hacerle Es el techo El techo está demacrado Está muy mal El techo Lo hizo el anterior dueño Y para mi gusto Que podría haber quedado mejor Así que una de las ideas que tengo Es sacar el techo Tapizarlo en negro Y pintar las molduras De los pilares También en negro Lo único que me quedará En los parasoles Como veis Me quedará en beige Pero bueno En color carito Pero bueno Son riesgos que hay que asumir Mis cuates Como os podéis dar cuenta Este video tiene una calidad pésima Pues porque está grabado Con un Samsung Galaxy J5 Con lo que grabo siempre Pues no he invertido Nada en tecnología Para grabar Más adelante Mis compadres Habrá que invertir un poquito En tecnología Ya que no puedo invertir Todo en el coche Y intentar invertir También en tecnología Wey Bueno En cuanto a motor Lleva el escape Y ahora mismo Admission no lleva nada Lleva el filtro de serie Porque quiero Quiero ponerle un KN De sustitución Le he quitado el cónico Porque al final Era mucho Mucho lío Quitar batería Quitar soporte de batería Para meter el cónico Y nada Lo descarté totalmente Pues nada Esto ha sido todo por hoy Esto es lo que os he enseñado Lo que es Lo que va a ser Así que Seguidme en Instagram Si queréis Subo muchas bobadas Seguro que vais a hacer unas risas Porque se me va la pinza demasiado Y el tema también De los coches Siempre está ahí Por supuesto Y a los que vengan nuevos A este canal Deciros que os paséis a ver Los vídeos De este De este verraco De este verraco Que tengo subidos Que están También son interesantes Pero bueno Está guay Podéis echar un rato interesante Joder Y Joder Seguidme Suscribirse Dadme a la campanita Darle like Lo que queráis Pero hacer algo Venga chavales Hasta la próxima La próxima es el swap La próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!